qué tal cómo están hoy te contamos del plan canje de autos 2021 visita en facebook la página de trámites y cobros anses seguinos para hacer crecer esta comunidad recordá suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna información de anses y cómo hacer trámites así si te gusta el mundo de las novelas resúmenes y biografías visita nuestro canal hermano de novela para estar actualizado con el mundo de la tecnología y un estilo de vida activo visita nuestro canal jubilados en red background tv un canal online con contenidos variados que cada vez crece más visitanos y entra en nuestra comunidad el día de la fecha el presidente de la asociación de fabricantes de automotores daniel herrero brindó una entrevista a radio 10 en la cual aseguró que hay un importante incremento en la producción del sector y vaticinó una fuerte suba en las exportaciones gracias a una acuerdo firmado recientemente entre el gobierno nacional y los gremios para bajar las retenciones el presidente de toyota no descartó la puesta en marcha de un plan de canje de autos 2021 daniel herrero indicó que las empresas automotrices están incorporando empleados a sus plantas y que cuentan con un 30 por ciento de crecimiento respecto al 2020 el plan canje de autos fue lanzado durante la presidencia de carlos menem el mismo otorgó un descuento a los clientes que entregaron sus vehículos usados para desguace en la charla radial el empresario no descartó la idea de una posible vuelta de dicho programa el cual impulsaría al sector y renovaría los vehículos que están en circulación por medio del decreto 150 barra 2021 publicado hoy en el boletín oficial el gobierno estableció que no se aplicarán retenciones a las terminales automotrices que este año superen las exportaciones registradas en 2020 esta medida forma parte del esquema de incentivos acordados por adefa con el gobierno de alberto fernández por otro lado el banco nación cuenta con el plan mi moto el mismo consiste en un crédito de hasta 200 mil pesos a devolver en 48 meses para la compra de uno de los vehículos más usados durante la pandemia debido a las restricciones en el transporte público ampliar la información de este vídeo entrando a nuestro blog trámites y cobros anses punto blogspot.com espero que nuestra información te haya sido útil si es así suscribite recordá que es gratis es solo un clic en el botón rojo y activa la campana para no perderte nuestras noticias y tutoriales de anses saludos y nos vemos en el próximo vídeo